La reintegración de más de 1.500 millones de pesos que la Auditoría Superior de la Federación pidió a Tarek Abdalá, Gabriel Deantes y Carlos Aguirre Morales es solo una parte de lo saqueado a Veracruz. El delegado federal Manuel Huerta Ladrón de Guevara consideró que no solo robaron el erario público, sino que afectaron a la sociedad en procuración de justicia, seguridad y otros rubros. Es bueno que la Fiscalía General, como lo está demostrando el gobierno federal en los temas como los que ahora se tienen con nitrogenados, que también los estuvimos señalando y que inmiscuyen a estos que agarraron en España y demás, pues estén haciendo las investigaciones adecuadas para conforme al marco de derecho, no solo se castigue a los responsables, sino sobre todo que realmente se rescaten los recursos que se llevaron. Por otro lado rechazó que fuera tardía la orden de aprehensión en contra de Emilio Lozoya, pues en el sexenio anterior hubo excesos que deben sancionarse, sobre todo por el saqueo a petróleos mexicanos. Pues ustedes saben que en el régimen pasado le dieron mucho vuelo a la hilacha, es público y notorio, en mi caso cuando tuve la oportunidad la última ocasión de ser representante popular estuvimos señalando los regalos obscenos y todas las cosas que generaron pues algo más allá de la simple corrupción, hemos calificado que se enfermaron de codicia, que se enfermaron de cosas que ya no se podrían entender como simples mortales, porque fueron en efecto cantidades fuertes, no nada más de ellos. Finalmente confirmó la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, el viernes estará en Coatepec y el sábado por la mañana estará con actividades por el Día de la Marina en el municipio de Veracruz y por la tarde visitará Yanga. Boga Reyes en la cámara para Imagen del Golfo Laura Morales.